En relación con las dificultades financieras que están atravesando las entidades promotoras de salud de EPS, se han alertado sobre varios tipos de problemas en los cuales nos encontramos. En primer lugar, problemas estructurales y en segundo lugar, problemas coyunturales. Estructuralmente siempre se ha dicho que la unidad de pago por capitación, que es lo que recibe cada EPS por cada afiliado, es baja. Y esto es aún más cierto para las personas que están inscritas dentro del régimen subsidiado. Entonces, son personas que pueden costar más, que tienen mayor demanda de servicios probablemente, pero que generan un desequilibrio en las finanzas del sistema. También estructuralmente se ha hablado del cambio en la estructura poblacional colombiana, que ha hecho que el envejecimiento y una mayor longevidad lleven a una mayor demanda de servicios. Esto tampoco se ha estudiado de una manera muy clara, sin embargo, se sospecha que es una de las razones por las cuales hay desequilibrio financiero. Igualmente, tenemos razones coyunturales, como por ejemplo, una mayor demanda de servicios derivada de las secuelas de la pandemia por COVID-19. Esta mayor demanda de servicios se ha visto en todos los niveles de atención y en múltiples sistemas. Esto quiere decir, las personas sufren problemas cardiovasculares, neurológicos, inmunológicos y de toda índole, que han obligado a un mayor costo. Y también las EPS han alertado sobre la necesidad de tener en consideración el represamiento que hubo durante la pandemia por la emergencia. Muchas personas no consultaron, no se les permitió consultar y posteriormente vinieron con problemas más graves. Igualmente, finalmente habría que pensar en la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención que llevan a que las enfermedades de alto costo tengan una aparición tardía y no se detecten tempranamente, como está ocurriendo con cáncer de cuello uterino y cáncer de seno. Gracias. Gracias.